El programa de los amantes del canto Citro Karaoke inicia 8 de la noche Si hay fútbol 10.30 de la noche El radio actual 107.1 FM Jueves grabo tu voz en el Pingo Multicolor 7 de la noche Dos eventos en Delicia de mi Tierra Fonda Colombiana, Basebolón 75 Norte de Pizza Hut Viernes 1 de Marzo Campeonato Nacional de Karaoke 8 de la noche Cantan máximo 20 cantantes Sábado 2 de Marzo Pasarela con Jenny Ramírez, Paola Ramírez, Laura Sánchez y Jennifer Barbos Entradas 5.000 colones 8 de la noche Reserva al 88385102 y al 70156394 Baila los viernes y sábados en Casa Ceren Le recuerdo 8 de Marzo Concierto con 107.1 FM 16 en Rosara, Guanacaste Barla Buena Nota Campeonato Nacional de Karaoke Te invitan sin complejos Canal 7 y 33 Radio actual 107.1 Patrocinan Joyería Caterón, Mall, San Pedro y Avenida Central Pingo Multicolor A beneficio de la Cruz Roja Joyería Hugo Chavarría Heredia Centro Teléfono 2260473 Citro Karaoke Elimpio 2060474, de la Cruz Roja